Hola, buenos días. El día de hoy realizaremos un repaso de unos artrópodos conocidos como piojos, que son ectoparásitos ya que se encuentran sobre la superficie de nuestros tegumentos. La pediculosis humana es ocasionada por tres distintas variedades de piojos, que específicamente parasitan al ser humano. Pediculus humanus capitis, Pediculus humanus corporis y Irius pubis. Estos parásitos llevan a cabo la totalidad de su ciclo biológico en el ser humano, se alimentan de sangre y linfa y la transmisión de estos artrópodos es por contacto directo. Pediculus humanus humanus se conoce también como el piojo del cuerpo o vestimenta, ya que es en la ropa donde se encuentran los adultos y sus huevos. Pediculus humanus capitis se ubica en la cabeza, principalmente en la región retroauricular y occipital, y Irius pubis en la zona genital. También pueden haber casos donde se encuentren a Irius pubis en las pestañas. En relación a su epidemiología, la pediculosis capitis tiene una distribución mundial, y todos los individuos de todos los sectores económicos son vulnerables, pero los niños son los más frecuentemente afectados. La pediculosis corporal es un problema importante en los países donde el hacinamiento, la pobreza y el mal aseo corporal favorecen su propagación. La pediculosis pública afecta con mayor frecuencia a los adolescentes y jóvenes adultos, ya que la transmisión más común es la sexual. Las hembras de estos parásitos colocan sus huevos, también conocidos como liendres, en diferentes lugares. Por ejemplo, pediculus humanus corporis en la ropa, pediculus humanus capitis en el cabello y Irius pubis en los vellos púbicos. Las hembras adhieren sus huevos con una sustancia que ellas producen, y aproximadamente después de 8 a 10 días, estos eclosionan y generan a las ninfas, que después de dos mudas originan al parásito adulto. El parásito adulto vive aproximadamente un mes y puede producir de 7 a 10 huevos por día. Se ha calculado más o menos que estos parásitos fuera del huésped, o sea del ser humano, pueden sobrevivir 55 horas. El piojo de la cabeza y el del cuerpo son difíciles de identificar morfológicamente, se parece mucho, pero tienen un tamaño más o menos que va entre 2 a 4 milímetros, con una cabeza, más o menos de una forma rectangular, que tiene dos ojos, dos antenas gruesas y un aparato bucal con el cual se alimenta de sangre. Los puntos rojos en la imagen indican la entrada a las tráqueas, mientras que Irius pubis, también conocido con el nombre de la Dilla, tiene un tamaño menor, más o menos va entre 1.5 milímetros a 2 milímetros, y tiene unas patas delanteras delgadas, y el segundo y el tercer grupo de patas tienen la apariencia de unas tenazas, que le da la apariencia de un cangrejo, por eso le dicen el piojo cangrejo. En relación a las manifestaciones clínicas, el dato clínico más importante va a ser el prurito, o comezón. Las regiones anatómicas donde vamos a encontrar principalmente los piojos de la cabeza, va a ser en la región retroauricular y occipital, donde podremos observar las liendres. Esta comezón hace que el paciente se rasque, y puede ocasionar lesiones en el cuero cabelludo, o en el cuerpo, o en la región genital, que ocasionan infecciones bacterianas secundarias. El diagnóstico se realiza con la observación del parásito, puede usarse una cinta adhesiva para colocarlos en un portoobjetos, y observarlos al microscopio o bajo una lupa. Es importante para el caso de la pediculosis corporis, la identificación de las liendres y el piojo en la ropa del paciente. Es muy importante mencionar que pediculus humanus corporis, también conocido como pediculus humanus humanus, puede funcionar como un vector, transmitiendo al ser humano bacterias como No hay que olvidar que la fiebre de las trincheras y el tifus epidémico es transmitido por las heces del piojo, mientras que la fiebre recurrente se transmite al aplastar al piojo, lo que hace que las bacterias penetren por vía cutánea o mucosa. Es importante también no confundir a Borrelia Burgoferi, el agente etiológico de la enfermedad de Lyme, que es transmitida por garrapatas, y Riketia Tifi, el agente etiológico del tifus endémico o murino, por una pulga. Realizaremos un video pronto sobre pulgas y garrapatas para hablar de estos agentes. Bueno, espero les haya gustado el video. Dejaremos unas preguntas para que las puedan responder y nos vemos en la siguiente. No olviden suscribirse. Gracias. Gracias.